Hola, desde el taller creativo de mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena os voy a enseñar a hacer una fresa y una zanahoria. Y los materiales que vamos a utilizar van a ser ofieltro, telas de pasbo, hilo y aguja, miraguano, rafia y la pistola de silicona. Comenzamos haciendo la fresa y el patrón va a ser el siguiente, un círculo. He utilizado un plato o cualquier cosa que tengáis, yo he utilizado uno que es de 20 centímetros y lo parto por la mitad. Y este va a ser el patrón de la fresa, la mitad del círculo. Lo siguiente que voy a hacer es coger la tela y dibujar el patrón. Y ahora lo recorto. Y para darle la forma, lo que voy a hacer es al contrario, donde quiero que se vea el dibujo lo pongo por dentro y le doy la vuelta. Y ahora, esta parte de aquí, la podéis coser o pegarla con silicona. Yo voy a hacerlo con silicona para que lo veáis para que veáis cómo se queda. Una vez pegado, le doy la vuelta. Hay que sacarle, así, la punta. Y quedaría así. Lo siguiente va a ser hacerle un hilván todo alrededor, para luego rizarlo. Y una vez que hemos pasado el hilván y se riza, vamos a rellenarlo. Podéis utilizar también algodón. Rellenamos. Y cerramos. Antes de cerrar, vamos a hacerle el rarito que lleva la fresa. Y con esto voy a utilizar un trocito de fieltro de una anchura de 2 centímetros. Y lo voy a pegar. Dándole la forma redondeada. Se corta un poquito porque es muy largo. Y con un poco de silicona lo metemos dentro. Y ya cerramos. Y ya terminaríamos de cerrarlo cosiendo. Una vez hecha la fresa, le vamos a hacer las hojas. Y les vamos a hacer individuales, para que sea más fácil para vosotras recortarlo. Solamente tenéis que cortar una plantilla así, una hoja, con forma de hoja, y recortarlas en la tela. Hacemos lo mismo. Las marcamos y recortamos. Y vamos a hacer 6 hojas. Ya tenemos las 6 hojas recortadas y vamos a pegarlas. Con la pistola de silicona se van pegando. Solamente así, en la punta. Las hojas también podéis hacerlas con fieltro. Del mismo color con el que hemos hecho el rarito. Porque lo que sí os puede pasar es que se deshilache un poco después. Y por último, un trocito de rafia, para que quede igual que esta. Solamente tenéis que hacer un lazo. Y ya tenéis la fresa hecha. Según el tamaño que hagáis de círculo, así saldrá la fresa, más grande o más pequeña. Ahora, con la misma técnica que hemos hecho la fresa, os voy a enseñar a hacer una zanahoria. Voy a hacer este tamaño. Un círculo igual. Tiene unos 30 centímetros. Podéis utilizar una bandeja o un plato. Y esta sí que lo vamos a partir en dos veces. Ya no hacemos la mitad como la fresa, sino que volvemos y recortamos. Solamente utilizamos esta parte para la plantilla de la zanahoria. Y doblaremos por la mitad. Y vamos a hacer lo mismo. La dibujamos en la tela. Yo voy a utilizar esta tela, aunque también lo podéis hacer en fieltro. Y vamos a dibujarla. Pues ya está dibujado. Y ahora lo recorto. Tengo este ya recortado. Y hacemos lo mismo. Lo doblamos por la mitad. En este caso me da igual, porque los dos lados me valen. Doblamos por la mitad. Y pegó. Lo podéis coser o pegarlo con silicona. Y ahora le damos la vuelta. Con un palillo vamos a sacarle la punta de la zanahoria. Y hacemos lo mismo que la fresa. Le pasamos un hilván para rizar y rellenamos. Pues ya está la zanahoria. La he rellenado. Y como veis, se riza y cierra. Antes de cerrar, voy a ponerle las hojas. Que pueden ser de tela o pueden ser de fieltro. Ya como queráis vosotras. He recortado igual que la fresa, pues una hoja. En este caso lo he dejado plana. Una punta recta. Y la voy a dibujar en la tela. He recortado las hojas, que pueden ser cuatro. Pueden ser cinco. Yo voy a hacer ahora cinco. Y las voy a ir pegando. Y una vez pegado, lo voy a cerrar de aquí. Para que se quede así como un pequeño ramillete. Y ya lo meto dentro de la zanahoria. Un poco de silicona. Lo pego. Y ya cerramos. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y que os animéis a hacerlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.